Fueron casi mil los trabajadores de Asmar que salieron a las calles de Talcahuano para manifestarse y exigir mejoras salariales. Según comentaron quienes protestaban, lo que piden es que se materialice un acuerdo que habrían alcanzado el año 2007 y que hasta el presente no ven reflejado en sus salarios. De esta forma, y desde las 9 de la mañana, los trabajadores emprendieron la marcha que desembocó en la Plaza Independencia de Concepción, donde con consignas y algunos lienzos reclamaban su petitorio. Por otra parte, los operarios del astillero aseguran que no será permitido movilizarse dentro de las dependencias de la base naval, lo que para ellos no corresponde.